La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Las Letanías, Las Novenas y Los Siete Domingos Que particularmente en nuestra parroquia queremos practicar Comenzando con este domingo 31 Durante siete domingos estaremos consagrados al Patriarca San José Pidiéndole sobre todo que nos proteja, que nos acompañe Durante este periodo de pandemia que estamos viviendo Que el Señor nos ayude a todos y que protegidos y acompañados por San José Podamos experimentar el amor misericordioso y tierno de Dios nuestro Padre Les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La voz de la misericordia en compañía con el amor de Dios Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días